El gobierno de Bolivia inauguró un complejo industrial en el suroeste del país con capacidad para producir 15.000 toneladas métricas de carbonato de litio anualmente. Esta iniciativa responde a la ambiciosa meta de convertirse en uno de los principales productores mundiales de este elemento estratégico. Con este paso, Bolivia busca fortalecer su posición en la industria del litio, un recurso esencial para la fabricación de baterías y tecnologías emergentes. La primera planta industrial boliviana de carbonato de litio se empezó a construir en 2019. Se sitúa en la localidad de Yipi, en el municipio de Colchacá, al borde del Salar de Uyuni, donde se encuentra la principal reserva del país en la región andina de Potosí. El complejo es administrado por la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos y el gobierno espera que este mes tenga un 20% de capacidad de producción y que llegue al 100% en 2024. En el evento, el presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó la importancia de inaugurar las actividades del complejo industrial. Hoy es un día histórico, hermanas y hermanos. No solamente se trata de inaugurar las actividades de nuestra planta de producción de carbonato de litio aquí en Yipi, en Potosí, sino que damos un paso trascendental en la vida económica histórica de nuestro país. Bolivia ya tiene en funcionamiento plantas de industrialización de sales y cloruro de potasio y una piloto de carbonato de litio, a las que se suma el complejo industrial inaugurado en esta jornada.